No me digáis que nos ha picado en alguna ocasión la curiosidad de saber cómo funcionan esos materiales que pertenecen al dominio del posprocesado en un real. ¿Y para qué se utilizan? ¿Alguna vez habéis jugado a un juego donde está la visión térmica? ¿O este tipo de ejemplos donde hay una onda expansiva y descubren a nuevos enemigos? Pues en la jornada de hoy podréis descubrir cómo crear este shader tipo Matrix. Y digo tipo Matrix porque evidentemente no le hemos dedicado 15 o 20 horas para poder desarrollar un shader que se asemeje al 100% al de la película. Pero sí que hemos conseguido en una jornada no superior a dos horas acercarnos lo suficiente. Así que podréis tener diferentes parámetros en los que poder hacer un barrido y convertir la realidad de Matrix en una realidad de un real. Nos vemos en esta jornada. ¡Gracias!